El incremento en el consumo de sustancias nocivas como las metanfetaminas es uno de los principales factores que están ligados con el tema de homicidios e inseguridad. Esto de acuerdo a información del director del Centro de Integración Juvenil, Francisco Gil Cerda, además consideró necesaria la intervención de los tres órdenes de gobierno para establecer y diseñar estrategias conjuntas de prevención. Durante los últimos años ha aumentado la incidencia delictiva asociada al consumo, venda y distribución de drogas. Las drogas de mayor impacto y de mayor consumo pudieran estar de alguna manera aleatoriamente subiendo una a otra. En menos de dos años la droga de mayor consumo que había en esta región era la marihuana y reitero, en menos de dos años subió la metanfetamina a ser la de mayor consumo. De los 6.432 delitos contra la salud registrados por los ministerios públicos federales durante el 2018, 37.7% corresponden al delito de posesión de narcóticos, siendo Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Sonora los estados que concentraron 50.2% del total de delitos registrados por posesión. Algo muy triste, que hay que decirlo, doloroso, de las personas privadas de la vida, el 80% salen positivos al consumo de drogas, es decir, hay un alto porcentaje de adicciones y que lamentablemente los más afectados de esta triste realidad son los jóvenes. En la Cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.